Amigos, hola, en este canal hemos hecho muchas recetas de empanadas, pero estas que les traigo hoy son de locos. Vamos a hacer unas empanadas de chorizo, así como lo oyen, empanadas de chorizo y vamos a hacer un delicioso picadillo para comernos las empanadas, mejor dicho, no más chachara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Y obviamente para hacer empanadas de chorizo vamos a utilizar chorizo. Yo voy a utilizar estos chorizos que son de carnicería, son mejores los chorizos artesanales que conseguimos en las carnicerías o en las famas de nuestros barrios. Este es un chorizo de cerdo, 100% carne de cerdo natural, no está ahumado ni nada por el estilo y repito, está bien fresco. Es importante que esté fresco, que no esté muy curado porque vamos a sacar el contenido de la tripa, o sea, vamos a desbaratar el chorizo. Todos los ingredientes se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video y le voy a poner mucho cuidado a dejárselos con pesos y todo porque yo creo que esto podría ser un buen emprendimiento para algunas personas que les interese ganarse unos pesos con estas empanadas de chorizo porque son bien distintas a todo lo que hemos visto. De hecho yo creo que no se han hecho muchas empanadas de chorizo, excepto en España que hacen empanadas de chorizo con masa de harina de trigo y obviamente con chorizo español. Estas son más criollas, más colombianas y este procedimiento es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es lavar estos 500 gramos de papa. Vamos a lavarlos muy bien. Ahora nos buscamos una ollita con tapa preferiblemente, agregamos nuestras papas ya lavadas y vamos a poner agua suficiente que las cubra. y se van para el fuego alto. Vamos a cocinarlas simplemente hasta que estén blanditas. Voy a taparlas para aprovechar mejor el calor y una vez empiece a hervir les agregamos sal. Ya les muestro de todas maneras. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el relleno de los chorizos, pero yo pensaría que para 500 gramos de papa yo creo que es suficiente con dos chorizos. Entonces vamos a hacer estos dos chorizos que tienen este pedacito además. Estos chorizos pesan 236 gramos. Entonces vamos a sacar el relleno del chorizo. Abrimos el chorizo. Como les digo la importancia de que estén frescos para poder sacar, o sea que no se haya pegado todavía, el relleno del chorizo de la tripa. Porque cuando ya se va, se va curando, el relleno se pega de la tripa. Ahora vamos a poner una sartén a fuego bien, bien alto. Aquí si necesitamos que la sartén se caliente por el momento sola. Y ahora que sentimos que esta sartén está bien, bien caliente, vamos a poner un poco de grasa, manteca, aceite, lo que utilicemos comúnmente. Ponemos en el fondo un poquitico, casi que pintamos el fondo simplemente. Y de inmediato vamos a agregar el chorizo. Vamos a sofreírlo. Bueno, y mientras que el chorizo termina de estar listo, vamos a ir haciendo la masa. La masa es harina de maíz precocida, de la de bolsa, de la que es instantánea. Una medida, una taza. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Y una taza de agua. La misma cantidad de harina que de agua. Es agua fría sin ningún problema. Y vamos a integrar muy bien esto. La harina, la sal y el agua. Como pudimos ver, esto no tiene ninguna complicación. No tiene que ser ni agua tibia. No hay que ponerle mantequilla. No hay que ponerle nada. Una medida de harina, una medida de agua y una cucharadita de sal. Vamos a dejarla allí que repose, que se hidrate. Como pueden ver, ya los chorizos casi, casi que están listos. Esta papas, esta agua de las papas, ya empezó a hervir vigorosamente. Vamos a agregar una cucharada de sal y volvemos a tapar. Yo voy a semi-tapar. Voy a dejar una hendijita para que el agua no se salga. Y una vez estamos satisfechos con la cocción del chorizo, ya están bien doraditos, simplemente apagamos el fuego y los dejamos allí reservados. Bueno, y ahora vamos a hacer el picadillo que les prometí para comernos nuestras empanadas. Vamos a empezar picando muy finamente estas dos varitas de cebolla larga y una grande, otra pequeña. Ya las lavé perfectamente. Ahora vamos a pelar dos tomates. Ojalá estén bien, bien maduros. Yo lo voy a hacer, obviamente, con mi pelador de tomates Victorinox. Victorinox. consciente. Ojaláη. Ojalá. 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 ¡Suscríbete! Yo creo que es momento que revisemos nuestras papas Vamos a buscar la más grande, ojalá que sean parejas Pero si la más grande está lista, entonces todas están listas Con un cuchillito de oficio pinchamos en el centro y vemos que ya no se sostiene La más grande, quiere decir que todas están listas Apagamos el fuego y vamos a drenar el agua Para frenar la cocción Eso sería todo, vamos a esperar que se reposen para pelarlas Ahora lavamos muy bien, un buen manojito de cilantro Bueno, cilantro a gusto, a mí la verdad que el cilantro me encanta Y vamos a picarlo bien finamente Y de una vez vamos a ir terminando el picadillo para que vaya cogiendo buen sabor Voy a ponerle sal a gusto, yo pensaría que un par de pellizquitos Y limón, yo estoy utilizando este limón, es una variedad de limón que se llama limón mandarino Pero pues obviamente el limón que tengamos a mano Como tiene muchas semillas, voy a ayudarme de este colador Y vamos de una vez a integrar todo este delicioso picadillo Y le vamos a agregar también un buen chorro de vinagre blanco o vinagre de frutas El que tengamos en casa nos funciona perfectamente bien Y le vamos a agregar también un buen chorro Le voy a poner aceite de oliva Pero en este caso que no lo vamos a calentar Le podríamos poner aceite vegetal también No hay problema en usar Es como el único caso que yo pensaría que podríamos utilizar el aceite vegetal Para que no nos haga daño Y vamos a integrar Ahora simplemente vamos a reservarlo Para que toda esta cebolla, todo este cilantro Suelten su sabor allí Suelten su líquido Y coja fortaleza Ahora es bien importante que este chorizo lo piquemos bien, bien finito Entonces con el cuchillo vamos a picarlo todos los pedacitos bien, lo más finito que podamos Y de una vez vamos a conservarlo Ya bien picadito Donde vamos a ensamblar la papa con el chorizo El relleno mejor dicho de las empanadas Y ahora que nuestras papas ya están reposadas Vamos a pelarlas entonces Y estas papas ahora se van a hacerle compañía a el chorizo Y de una vez empezamos con un tenedor simplemente a estriparlas Así, sencillito Ahora vamos a meter mano Listo, ahora vamos a revolver A integrar la papa Que se forme como una especie de masita El relleno de las empanadas Deliciosas empanadas de chorizo Ahora revisamos el punto de sal Y si es necesario agregamos Yo le voy a agregar un par de pellizquitos de sal Uno y medio más o menos Y voy a poner un poco de pimentón Paprica Este es pimentón ahumado El pimentón o la paprika que tengamos en casa A gusto Y vamos a integrar Esto aparte de darle un bonito color al relleno Le va a dar un sabor delicioso Sabor un poco españolete Ahora si, llegó la hora De meter mano como les decía Vamos a hacer una masita compacta Esto es Y ahora se llegó la hora De revisar la masa Vamos a ver Cómo está la masa Está perfecta Vamos a sacarla de acá Vamos a compactarla Y vamos a amasarla un poco acá Les cuento que esta masa está perfecta Miren No se pega ya en las manos Mejor dicho Vamos a empezar a ensamblar Nuestras empanadas de chorizo Ahora nos buscamos uno de mis instrumentos O famosos instrumentos de alta tecnología Una bolsita plástica La vamos a abrir Ahora la abrimos por este otro ladito Nos buscamos otra tablita Y esto es muy sencillo No se preocupen que ya les voy a volver a mostrar Una bolita de masa El tamaño es el que nosotros queramos La podemos hacer grandes Medianas, pequeñas De un bocadito En fin Yo pensaría que una bolita Más o menos así Entonces La bolita La ponemos En el plástico Y con la otra tabla Estripamos Recuerden El grosor Preferiblemente que sea finito Para que la masa nos quede crocante Delgadita Ponemos el relleno A gusto Ponemos en el centro Volteamos La masa Así Con delicadeza Tratamos de sellar Un poco Y ayudándonos de otro pocillo Recortamos Así Así estaría la empanada Miren Sellamos el bordecito Y lista Yo me voy a quedar acá Haciendo las empanadas Y ya enseguida Vengo a mostrarles Bueno amigos Las 16 empanadas Nos resultaron En total Les voy a mostrar algo Sobró Este poquitico De relleno Entonces Basados en esta experiencia Yo haría Un arreglito En las proporciones Pondría Solamente 400 gramos De papa Para que nos quede Para un pocillo De harina Bueno Ya si las vamos a hacer Por más cantidad Pues no hay problema Pero entonces Serían 400 gramos De papa Lo que yo arreglaría A la fórmula Y vamos a venir A fritarla simplemente Ahora Ya la fritura Es bien sencilla Yo en esta sartén Puse materia grasa Ustedes saben Que yo utilizo Manteca de marrano Podemos utilizar Lo que utilicemos Para freír O fritar Comúnmente Ponemos en una sartén Les recomiendo Que no usen Aceite vegetal Porque es un veneno Y las ponemos A fritar Una vez sintamos Que el aceite Está caliente Eso es Cuidado Y Bueno amigos, yo quiero que ustedes me digan qué opinan de este personaje, en vez de estar trabajando, miren lo que está haciendo, descansando en horas de trabajo, Poncho, usted qué está haciendo en horas de trabajo descansando, y aquí están nuestras deliciosas, de verdad, deliciosas empanadas de chorizo, se dieron cuenta lo fácil, lo económico, dos chorizos que valen un dólar, sacamos todo esto, piénselo muy bien, porque puede ser un emprendimiento bien, bien bueno, yo voy a probar, porque me muero de las ganas de probar, este picadillo tiene una pinta, bueno, este picadillo le podemos poner ají, y hacerlo picante, una parte con ají, otra parte sin ají, para los que no les gusta el ají, y estas empanadas que están acá, no las frité, pero las podemos conservar congeladas, ¿cuál es el procedimiento para conservarlas en el congelador? Las semifritamos, las fritamos a la mitad, una vez que estén fritas a la mitad, las dejamos enfriar, y las ponemos en bolsitas, y al congelador, no se van a pegar, porque tienen aceite, y simplemente así congeladas, al aceite caliente, y listo, perdónenme, pero voy a probar, ay, ay, miren esta belleza, no, este picadillo tiene una pinta, limoncito, ajícito, no, que cosa tan deliciosa de verdad, que es esta delicia, no, amigos, una sola palabra, espectaculares, pero saben una cosa, no me crean a mí, háganlas ustedes en su casa, aprovechen este fin de semana, reúnanse en familia, recuerden que la cocina nos debe unir, y hagan estas delicias, que se van a divertir, y no se van a arrepentir, a mí no me queda más, sino recordarles, que tenemos una cita acá, todos los miércoles, y todos los viernes, a las 5 y 30 de la tarde, para que cocinemos juntos, nos vemos en la próxima, chao.